Ya pasó Semana Santa, Cuaresma y ahora sí vamos a disfrutar de un pastel de carne. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Mostaza, barbecue, salsa inglesa, salsa soya, carne de cerdo, tocino, dos huevos, carne de res. Vamos a necesitar perejil, chile serrano, chícharo, cebolla blanca, sal y pimienta. Ahora sí, vamos a darle a que esto es mole de olla. Vamos a comenzar a mezclar los ingredientes. Esta es la carne de res y la carne de cerdo. La carne de cerdo es para que quede suave, una combinación de sabores muy interesante. Vamos a masajear la carne para que se relaje, nos suelte ese sabor que tiene característico. Vamos a darle, mezclamos bien. Vamos a agregar sal, pimienta. Eso es. Vamos a agregarle una cucharadita de mostaza. Pueden usar la mostaza que ustedes quieran. Ahí está. Barbecue. La barbecue que deseen. Aproximadamente dos cucharaditas. Dos cucharadas de salsa inglesa. Y dos cucharaditas de salsa soya. Ahora sí, vamos a ponerle huevos para que quede más delicioso, para que la carne amarre. Y vamos a utilizar el método especial de los chefs. Miren, con dos manos. Ah, miren qué divertido. Intento en la casa para que vean cómo queda. Qué dijeron en casa, es todo, pues no. También le pondremos cebolla picada, chícharos, chile serrano, perejil picado finamente y mezclamos con las manos. Ahorita nada más van a agarrar un pedacito de carne y lo van a probar para ver cómo está de sal. Ya mezclamos perfectamente, lo vamos a apartar un poquito y en un refractario cuadradito, redondo, lo que ustedes quieran usar, vamos a acomodar una capa de tocino. Con el tocino listo, rellenamos con la carne y arriba pondremos otra capa de tocino. Ahora sí, vámonos para el horno. Lo vamos a meter 40 minutos a 190 grados centígrados. Y esto va a estar, miren, para chuparse los dedos. Después de que pasaron 40 minutos, retiramos el papel aluminio y lo dejamos otros 30 minutos para que el tocino quede bien crujiente. Muy bien, ya tenemos las guarniciones aquí. Vamos a acompañarlo con cebolla, unos chilitos, perejil salteado todo en el sartén con un poquito de aceite de oliva y soya. Y nuestro pastel de carne está listo. Vamos a sacarlo. Ay, 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 ay. No, esto quedó increíble. Lo prometido es deuda. Ya tenemos listo nuestro pastel de carne. Y bueno, ya pasó Semana Santa. Ahora sí, sin culpa, vamos a disfrutar este rico pastelillo. Mira, familia, si los olores pudieran traspasar la pantalla. Ay, qué cosa hay. A ver, las cebollitas caramelizadas están increíbles. Nada más le pusimos aceite de oliva, salsa de soya y lo salteamos si quedan riquísimos. Ay, por favor, Gaby, eso. Ay, ahí estás. Eso, suavecito, ¿no? Eso, suavecito, exactamente. De hecho, hay personas que les gusta dejarlo en término medio la carne. Ajá. Ahí está. ¿Quieres un chilito toreado? También, también. Ándale, pues, un chilito toreado también. Póngale mucha, 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 mucha. ¿Mucha cebolla? Eso. ¿Tú quieres un chilito toreado o no, Gaby? No, 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 no. Ándale. No, 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 no. Ahí está. Tú sírvate, tú sírvate solo. Ahí está. Tú sírvate solo, yo voy a probar. Ay, yo sí me sobo la boca a mí, ¿eh? A ver. Bueno, pero no se me despeguen porque ahorita les traigo una nota bien interesante. ¿De qué? ¿Eh? ¿De un homenaje a la comida mexicana? Mmm. ¿Qué tal? Muy bueno. Está buenísimo, Ramal, de verdad, ¿eh? A los niños les va a encantar. De verdad que sí. Gracias. Muchas felicidades. Está buenísimo. Buenito. Estrebo. Estrebo. Estrebo.